Con el verano a la vuelta de la esquina y los jugadores ya de vacaciones, es el momento de evaluar resultados y ahora es el turno de Manuel Moral. El jugador jiennense llegó a Nenibion el pasado julio desde Getafe y con ganas de comerse el mundo. Como él mismo ha repetido en varias ocasiones, sabía que venía un grande y tenía que dar lo mejor de sí. Y así ha sido. Lejos de firmar la campaña de su vida, los números del canterán atlético no han estado nada mal. Y por detrás de Álvaro Negredo ha sido el segundo máximo goleador del equipo de Michel, a la vez que ha registrado sus mejores resultados en primera división con 10 goles en 34 partidos, 25 como titular y 9 como suplente. Como es normal en todo delantero que se preste, el acierto goleador o la falta del mismo depende de las rachas. Por eso, Del Moral firmó un excelente jugador de la primera vuelta, con 5 goles en 4 de los partidos que van de la octava a la decimoquinta jornada liguera. Un gol de los que podría considerarse de crack le marcó al Sporting en el Ramón Sánchez Piguán, en un partido que se dejó caer del lado local. En dos ocasiones mojó el ex del Getafe frente al Racing de Santander en la décima jornada, siendo el segundo de los tantos un gol decisivo, pues fue marcado en el descuento y se puso el empate para los sevillistas. Parecía que había encontrado y abierto el camino del gol, y no iba a abandonarlo, pues en la siguiente jornada volvió a anotar, esta vez entra ganada y en el primer minuto de partido. Y por cumplir con la enfundada teoría de marcar a los ex equipos, el delantero andaluz anotó el segundo de los tres goles que le hizo el equipo de Nervión al Getafe. Desde entonces hasta la jornada 29 se alargó la sequía del Internacional sevillista, cuando por segunda vez en una misma temporada marcó un doblete frente al Racing de Santander, con el segundo de los goles sobre la bocina. Pero no fue el último doblete del delantero sevillista. Tan solo una jornada después volvió a repetir hazaña en Granada, anotando los dos últimos de los tres goles que marcó el Sevilla Futbol Club en el Estadio de los Cármenes. Cuatro goles en cuatro días acumuló el ariete a finales del mes de marzo, buenos números sin duda. Y para terminar, una campaña no menos que notable, del Moral se despidió de su afición anotando el segundo de los tres goles que hicieron los de Michel al Mallorca en la bombonera. Una bombonera que espera para el año que viene a un Manu del Moral aún mejor que el que ha disfrutado durante este primer ciclo como sevillista. Gracias.